Muchachos, he fracasado una vez más en la vida. El fracaso es bonito, porque todos tienen que triunfar. Tiene que haber un fracasado en la vida. Lo chueco choco está por eso lejé 3 centímetros, calculando que se me iba a abrir esto. Aplaudanme. Acuérdense que a los que se desafinan se les aplaude. A los que rompen un vaso se les aplaude. Y a los que se les abre la cimbra también se les aplaude. De burla, pero se aplaude. Muchas gracias por aplaudirme, porque se me abrió la cimbra. Bueno, ¿cómo estuvo que se abrió esto? Vamos a ver primero. Recordemos que en otro video, Luisinho había soldado. Aquí vamos a ver si soldó bien. Ahora sí, acerca la cámara Luisinho, para ver si soldaste bien. Porque de lejos todo se ve bonito, pero de cerca... A ver, un maestro soldador que revise esta soldadura. Vamos a ver. Ahí está, muy bien soldadito. Lo mejor que se pudo, claro, obviamente bien hecho. Todo bien hecho. Y listo. Ahora sí. Apuro a colarle, muchachos. Es lo más difícil. Cuidado con eso. Ahora, el vecino y yo, estamos colando esto, pero nosotros nos trajimos una puerta. Esta puerta la voy a meter aquí, mi vecino. Digo, esta. Permítame un poquito. Esta amarilla, para que no se nos abra acá abajo. Vamos a ver este sistema. Que inventó Luisinho. Porque todo dice que lo inventó Luisinho. A lo mejor ni lo inventó él. Pero él se imagina que lo inventó. Listo. Ahora por adentro. Vamos a ver si es cierto. Cuidado con la máquina de soldar. Que no se nos va a olvidar. Vamos por dentro. Por este lado. Aquí mire. Vamos a buscar un palito. Nomás voy a ponerlo aquí. Un palito el que sea. Aquí mero se lo meto. Vamos a meter. Vamos viendo a ver si es cierto. Un palito, cualquiera que éste sea. Clavado con otro. Si tiene por ahí otro para meterle aquí. Este. Échame otro igual. Otra palanca. Igual. Otro igual para meterle aquí. Un clavo. Más grande no tiene. Otro igual a este. El barrote ya no hay. No. No. Este lo voy a adelantar. O si no con este mire. Con este. Está bien. Ok. Trae un clavo ahí por ahí. Por ahí atrás. Está bien atomeble. Con este ya no atomeble. Vamos con el que sigue. Ahí está esta tabla. Esta sí va a quedar. Ahí se va a ver bonita. Así. Vamos a ver. 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 Vamos a ver que se nos cayó. Con la mangarita le va a robar bien. Bien a ver. Bien a ver. Se apalanca en el tubo de plástico. Se apalanca en el tubo de plástico. Es muy importante ver que este sistema sí está inventado porque aquí hay una puerta. Ahí está fuerte y macizo. Listo. Écheme el cemento. Ya. Ahora sí le vamos a echar el cemento. Unos pedazos de tabla de cualquier tamaño y esta que va cruzada. Fíjense bien cómo la puso cruzada. Porque aquí el castillo salía sobrando. ¿Y qué es lo que espera Luisinho hacer con esa lámina? ¿Por qué la está doblando? ¿Qué extraño experimento está haciendo? ¿Alguien lo adivina? Ah, tal vez alguien diga. ¿Va a ser tortillas de harina? ¿Es un comal para la comida? No. Es una canaleta. Es decir, para que el cemento no se salga. Vamos a ver si le resulta. A ver Luisinho, ¿dónde lo vas a poner? Muéstranos esto. Ahí merito. Muy buena idea. Bravo. Y para que se detenga necesitas levantarlo con algo. ¿Qué le vas a poner atrás? Es cierto, hay que mojarle. Muy bien hecho. Siempre se tiene que mojar. Perfecto. Muy bien. Muy buena decisión. ¿Por qué se tiene que mojar? Alguien que nos diga. Bueno, para que agarre bien el cemento. Ahí va el primer bote Luisinho. Ojalá que no se te abra esto, porque si se te abrió. Y al parecer, él bien se enojó tanto que no quiso ni grabarlo siquiera. Pero vamos a ver cómo se abrió. Fíjense bien. Aquí va el primer bote. ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! Ahí ya va. Qué bonito se siente. Aventar el primer bote. El primero y el último. Recordemos que en los colados es lo más bonito. El inicio y el final. Cómo se celebra cuando uno va terminando. Pero también, en el transcurso, hay que ir aventando muchos, pero muchos botes. Aquí va el segundo bote. Es muy importante. Vamos a ver, ojalá que no se le vaya a caer esta canaleta a Luisinho. Porque se le ocurre cada cosa. Bueno, tal vez algunos maestros ya hayan hecho este sistema. Esto, sinceramente, vamos a hablar claro, Luisinho. Diles la verdad. Que se te lo enseñó un maestro de ella de tu tierra. Así lo hacen los maestros de la tierra de Luisinho. Hacen una canaleta con lo que sea. Con un pedazo de lámina y les queda muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué lleva adentro? Lleva muy poquito. Aquí todavía ni siquiera se imaginaba ni él bien y Luisinho que se les iba a abrir. Pero Luisinho, sinceramente, sí se lo estaba imaginando. Porque no estaba muy seguro. No le puso un puntal. Es decir, ese tirante que se le tiene que poner, como nos dijeron algunos de los amigos, a 45 grados. No se lo puso abajo. Nada más arriba. No es suficiente. Tiene que llevar uno arriba y uno mero abajo. Es lo que le dijo el primo y es lo que le falló a Luisinho. Que tenía que llevar otro tirante. Pero exactamente en la parte de abajo. Porque dice el primo que abajo es donde hace más presión y ahí es donde se abre. ¿Queda poquita? Y ahí es donde se abrió. Eso fue una catástrofe. Iban a la mitad cuando se abrió esta tabla. Precisamente la de adentro. Se abrió y se salió todo el cemento. Y aquí el vecino tuvo que volver a recogerlo. Lo bueno es que a usted no le da risa cuando pasa esto, vecino. Ah, pues sí, pasan a veces. No, bueno, al vecino no le dio risa porque él ya se quería ir a su casa. ¿Cómo le va a dar risa si ella debe haber dicho? ¿Qué me va a dar risa si a mí es el que me pusieron a recogerlo? Uno la hace y otro la paga. Así que al vecino le tocó recoger todo ese tiradero que se hizo. Como decimos, se abrió esta tabla por dentro. Es verdad. Y toda. Completamente. Se salió todo lo que estaba haciendo Luisinho. Creo que llevaban un poquito más de la mitad cuando se abrió. Bueno, a lo mejor no tanto, pero sí. La mitad por lo menos sí llevaban. Y ya ni siquiera se los quiso poner Elvia porque más bien ella dijo que no. Que no se los pusiéramos porque era una vergüenza. Exactamente. No quiere pasar vergüenzas porque Elvia misma dijo que esto era una gran vergüenza. Que después de tantos años debe estar construyendo. Porque Luisinho ya ha construido tres casas. Todas feas y todas chuecas. Y el primo le regaló esto. ¿Qué te regaló el primo Luisinho? Eso es todo. Miren el premio por haber construido. No, en esta ocasión no le voy a pedir calificación porque no quiero pasar vergüenzas. Por haber construido esta cadena. Este castillo. El primo nos regaló este machete. Muchas gracias primo por este gran premio. Gracias primo. Primo, primo. Es el mejor bañil que he conocido. Bueno, cuidado. Porque aquí de esta zona no se vaya a ponerse en la zona de nuestro gremio. Bueno, todo esto es muy importante. Ver que de alguna manera todas las casas que ha construido Luisinho. Que han sido muy paupérrimamente. En cuestión de la construcción. Si ha utilizado este tipo de... Vamos a llamarle canaleta. Tal vez tenga un nombre. Pero en este caso lo vamos a tomar como canaleta. Porque si no le ponen esto. Todo el cemento se derrama por los lados. Así lo hizo en algunas ocasiones Luisinho. Y un tiradero que se hizo. Tanto por arriba como por abajo. Esta ocasión ya lo hizo con una intención de que no se le fuera a tirar por arriba. Pero que tal por abajo. Bueno, ya mejor ni se los enseñamos. Porque la verdad. Si fue un poco triste y decepcionante. Para Elvia principalmente. Porque Elvia es muy meticulosa. Los que son albañiles ya lo saben. Van saliendo accidentes que tiene uno que ir solucionando en el momento en que surgen. En este caso así se solucionó. Y ustedes lo vieron. Ahí está. Nuevamente se recogió todo. Y se volvió a echar. Afortunadamente ya no hubo otra derrama. Porque el primo se compadeció de Luisinho. Y le puso lo de abajo. Van a ver cuando desimbren. Cómo lo hizo el primo. Porque ahorita. Porque ahorita definitivamente ya no hay caso. Sino hasta la desimbra. Vamos a desimbrar en el próximo video. Y ustedes van a ver lo que hizo el primo. Que en el segundo intento francamente ya no se volvió a salir. Porque el primo si sabe hacer bien esto. Esperamos ya no se te olvide Luisinho. Porque para la otra ya no hay perdón. Bueno, te quedó muy bien. Gracias a Elvia que te ayudó. Al primo. Y también al vecino. El vecino es como decimos. Una persona muy acomedida. Siempre está ayudando en todo lo que puede. Así que un gran aplauso. Y un gran agradecimiento. A todos aquellos como dice Luisinho. Que se les cae la simbra. O que en alguna manera. Se les derrama todo lo que es el concreto. Y se tiene que volver a levantar. Para echarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cómo hizo esto el primo? ¿Cómo hizo esto el primo? Esto si fue con mucha técnica ahí. Por eso merece un video muy especial. El del primo si merece un tutorial. Como debe ser. Con todas las de ley. Porque un gran albañil. Como el primo. Si merece que pongamos paso a paso. Como construyó este andamio. Y sin un solo alambre. Recordemos eso. Pero vamos a preguntar la opinión. En el próximo video también. Del maestro Eugenio. Miren. No me reajé por lo menos. Ahí está. Esta es mi simbra muchachos. Esta es mi simbra. Bien gacha tal vez. Parece una caricatura. Sinceramente. Miren. Este parece una caricatura. De la que hizo el primo. Si. Y además pues. Más que nada recuerden. Porque no traía mis tablas. También. Como en esa puerta. Pues antes digan que hice milagros. Y bueno. Pues aquí se hizo lo que se pudo. Esa barda la hizo el primo. Pero quedó nivelada. También con la línea. Que llevábamos previamente. Con el deslinde que hicimos. Quedó perfecto. Dice el primo. Que en eso si. Me salió bien todo esto. Miren muchachos. Así que esta puerta. Pues ahí se abrió un poquito. Hay que me disculpen. Pero se abrió. Un poco. No tanto. Pero si. Bueno. Ahí se quedó la cosa muchachos. Ya que. Así fue. Y seguirá siendo. Lo choco choco. Esta por su leje. Tres centímetros. Calculando que se me iba a abrir esto. Aplaudanme. Acuérdense que a los que se desafinan. Se les aplaude. A los que rompen un vaso. Se les aplaude. Y a los que se les abre la cimbra. También se les aplaude. De burla. Pero se aplaude. Muchas gracias. Por aplaudirme. Porque se me abrió la cimbra. Muchachos. He fracasado. Una vez más en la vida. El fracaso es bonito. Porque. Todos tienen que triunfar. Tiene que haber un fracasado en la vida. Siempre. ¿Por qué no, primo? ¿Por qué no, vecino? El fracasado aquí estoy. Para que los demás no se lo adjudiquen. Muchas gracias. Por ser el número uno de los fracasados. Este soy yo, primo. Bueno, es que alguien ha dicho que de los fracasos se aprende. Que de los, no, de los triunfos se aprende. Más bien de los fracasos. De los errores. Ahí es el aprendizaje verdadero. En remediar los errores. Enmendar errores. Por eso fue el primo. Y le ayudó a Lusinho a enmendar este error. Y de este error aprendió Lusinho 100%. Porque este error ya no lo vuelve a cometer. Porque Lusinho va a colar el otro castillo. El otro del baño. Y ahí lo van a ver. Así que ya no se lo perdonaría el primo. Por esta ocasión hasta un machete le regaló. Pero para la otra. Ah, yo cumplo años, primo. Hoy celebro mi cumpleaños. Haciendo ese colado. Es mi primer colado que hice aquí de un castillo, primo. Así lo celebro. Mi cumpleaños. Así lo celebro con este gran fracaso. Feliz cumpleaños, Lusinho. No decimos tu edad por respeto. Porque ya son muchos años. Nos vemos en el próximo video. Hay que se quede en el secreto. Gracias. Gracias.